Muy buenas a todos y estamos en un nuevo video De World of Warcraft Y estamos haciendo unas arenas Con mi brujo de destrucción Y estoy con un tío random que he cogido Que parece ser que es un mago Vamos a ver que tal se nos da Voy a tirar A mi bicho Voy a coger estas galletitas Pasteles Vale, vamos a por el No se por quien ir Vamos a ir a por el brujo Bueno Mejora por el Mientras el brujo porque si no el pícaro Vale Por el brujo entonces Vale, si me puedo poner los portales Desde el principio Vale Me pongo esto aquí No se si me va a dejar Este tío va a atacar creo directamente Vale Ya está atacando creo Vale, ahí estamos Mira, mira Ha tardado el pícaro Ha tardado Vale, se pira Ya está Se está huyendo ¿Dónde está el mago Oye, el brujo Voy a huir No está ahí Ahora Si yo sabía Vuestros escudos Vale Molar Que siempre se me olvidan Los potenciadores Vale 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 Le tiro una descarga de caos O no O si Vamos déjame ya No Pues no Pues no me la voy a poder tirar Vale Y está muerto Vale Este está muerto Vale Y a ver el tío este Porque estoy de sus miedos Venga Si, si este tío está muerto Nada Otro miedo Me encanta Vale Voy a hacer huir Vale Esa tira piedra Pues me tiro esto Me voy a ir curando Como no tengo Como esto está ganado Pues mira No tengo prisa Vamos Vale Tío Siempre se me olvide Tira y molar Ay Dios mío Venga Por Dios Que ya está muerto Aquí estás Ay Hay otro miedo Va a ser mía Va a ser mía Lo presiento Mía Ya he hecho más daño que yo Venga Vamos a por ellos A ver si Venga Puertas abiertas Creo que van a ir directamente Vale Esto aquí Y esto Ah Silencio Me encanta estar silencio Vale No me ha dado tiempo Tirarle a los Esto Pero da igual Creo que lo matamos ya Si Ya está Ya tiro el miedo Este Vale Aquí La descarga de caos Igual no puedo Porque me stunea Me encanta Me encanta Cuando me stunea Macho Venga Hombre Me gusta estar aquí Dos años Stuneado Quédate quieto Vamos Se tira un mone Bueno Pues me voy a tirar Las curaciones Como Como no tengo problema Mismo Tira un poco de miedo Y ya está Está muerto Para mí Uy ¿Ha sido para mí? No La otra ha sido para mí Venga Bueno Pues aquí acaba el vídeo Y espero que os haya gustado Si os ha gustado Darle like Y todo ese rollo Y hasta la siguiente Hasta luego